¡Hello! Hoy os traigo el 50 cosas sobre mí parte 1 que sé que no os pilla de sorpresa porque lo pone en el título pero bueno, ¿por qué la parte 1? pues porque había pensado en hacer 25 cosas positivas buenas sobre mí y 25 cosas negativas o que odio así sobre mí me parece una buena idea hacerlo porque así me conocéis mejor y todas esas cosas y os recomiendo quedaros hasta el final del vídeo porque hay una super sorpresa bueno, que super super no es pero bueno, que os quedéis hasta el final del vídeo ¡Empezamos! Tengo 20 añacos, 21 el 19 de agosto que es que espero vuestros regalos con tu lancia soy de Córdoba, o sea, Love Córdoba, Forever Córdoba, me encanta, ¿vale? porque es que es tan pequeña y tan bonita que es que me muero, damos tengo una hermana 4 años más pequeña que yo pero todo el mundo se piensa que la hermana me ha llevado a ella que yo por mí encantada tengo una tortuga que se llama Joselito y a hembra y es lo mejor que me ha pasado en la vida a veces me olvido que la tengo pero es lo mejor que me ha pasado en la vida siempre que entro al cuarto de baño tengo que andar en la luz da igual que sea, para lavarme las manos, para ducharme, para ponerme las zapatillas, da igual tengo que andar en la radio me encanta el boli box pero me moriría de hambre si tuviera que vivir tengo las manos de trapo, o sea, no sé cómo me pasa pero las cosas me saltan de las manos, a lo mejor estoy escribiendo y el boli es que me salta, me salta de la mano no sé por qué pero sin querer hablo súper rápido súper, súper rápido de pequeña tenía postes en el cuarto y una vez vinieron unos amigos míos y le pintaron un pene aquí en la frente a mi poste favorito de Selena Gomez y desde entonces ya no he vuelto a tener postes me encantan los videojuegos pero no porque yo me crea la chica que yo me siento, me encanta jugar o no sabes jugar, yo qué sé, me encanta pero por nada del mundo puedo jugar a los sim porque es un vicio insano de esto que te llaman tus amigos y te dicen oye Miriam te sales, no sé qué no, es que mi madre me ha castigado mentira, que quiero jugar a los sim, que estoy un poco picada que me acuesto y me levanto soñando con los sim soy más de series que de películas a ver, que he visto muchas películas pero desde que descubrí la serie mi vida dio un vuelco tan grande que es que cambiamos desde una horaria me encanta ir en coche a los sitios a donde sea, me encanta o sea, mis amigas siempre me llaman para que la acompañen a los sitios porque a mí me súper encanta es que si vais sola yo voy contigo es que tengo un master en copilotaje siempre que salgo de fiesta pierdo la dilata no sé cómo me lo apaño pero es que siempre pierdo la dilata, siempre me gusta dormir pero me parece una pérdida de tiempo adoro dormir con el aire y arropar mi madre siempre me echa la bronca, pero a mí me encanta disfruto comiendo no puedo evitarlo, es que disfruto comiendo ufff soy teñía es más, ahora se me está cayendo el tinte que llevo y se me están viendo reflejos rojos y tengo unas mechas canorras que ese pecado no me lo perdona ni el papa me encanta la cocina, pero se me da súper mal o sea, se me quema hasta un vaso de agua real, eh, real soy mudo de madrugar es que da igual a la hora que me acueste cada nueve yo siempre estoy despierta siempre tengo la televisión encendida es como que me ayuda a no sentirme sola veo muchos tutoriales de maquillaje pero no me sé maquillar me motivo muchísimo cantando o sea, muchas veces estoy en la cinta del gimnasio con los cascos o lo que sea y siempre miro a los lados porque digo a ver si me van a escuchar porque siempre acabo cantando, aunque sea bajito, siempre acabo cantando siempre me ha puesto maquillar sé que es súper malo, pero es que me da muchísima pereza de maquillarme aplausos bueno y como decía al principio del vídeo pues os tengo una sorpresa ya en plan que voy a sortear una camiseta de pimientos igual que la mía ¿cómo la podéis conseguir? pues ya está solo tenéis que suscribiros que darle like al vídeo y comentar pimientos y entre todos los que digan pimientos pues yo que sé la sortearé como siempre digo podéis seguirme en mis redes sociales que las voy a dejar en la cajita de información y nada, que nos vemos en el próximo vídeo MUA